Música Yeah, la esquizofrenia récord 18 Controlando las calles Yeah Yeah, el zipper, el castor, el login El coco, el JTRM, con el lugo Yo El barrio sube Ahora en paso putos que ya llegaron los meros meros Los chingones de las liebres, los primeros, los mas fieros Sabes cual, barrio rifa aquí, dile cual La 18 Yo por siempre leal No te metas con pasete, barro al acampar Pues velo creyendo que esta mierda es real Esto es una selva de cemento y piedra Al entrar aquí tenga cuidado con las fieras Entrar en este barrio putos ya quisieran Chingones guerreros, va a cazar goyes muy buenos Sabes quienes son las presas, ustedes pinches culeros Al meterse con nosotros es el día de sus entierros Si creen que de valor ustedes están llenos De valientes los panteones están repletos Somos un putero pero somos uno solo A la hora de los putazos sabes que le brincan todos Es como meter cerillos a la gasolina Jotos Ustedes nos quedan cortos, a nosotros somos locos Que suba la 18, que siga este desmadre Y ustedes pinches putos chinguen a toda su madre Aquí en esta colonia existe un barrio bien maniaco Calle Vicente Guerrero, cruce con Miguel Hidalgo Ponte trucha donde andas porque andamos donde sea Eso es advertencia para el puto que no crea Putos han entrado y han salido ya sin vida Levantando el pinche barrio tirando la X8 Somos pocos pero locos poco a poco el barrio sube Y ahora te preguntas quien es el que esta cantando La verdad yo soy el lugo por favor no ande chingando La 18 controlando aquí todo tlaque paque La verdad no nos humillas no venimos en empaque Rifando en estas calles controlando esta colonia Con el nombre de la liebre se inyectando esta ponzoña Aquí nadie eres mas, todos somos por iguales Aquí en este barrio apoyando a los carnales Yeah aquí voy yo, el Zipper levantando barrio Mira checa, estilo LBS la 18 Es mi vecindario, checa Que cabrones yo les vengo a contar Como el barrio va creciendo y subiendo Ya lo ves ya somos mas, mas Yo se que te espantas, si te caes no te levantas Así que te aguantas y se van para sus casas Aquí ustedes no la arman, yo siempre vengo ganando Rifando en las liebres controlando No me importa cuando, solo tu sabes muy bien Que ahora estan en mando La 18 puto mira, estamos ya muy alto Mira punto el barrio sube mi click hasta arriba Soy 18 wacha, no me importa lo que digas Nadie tiene huevos de venir en busca de problemas Lo demás me vale madre si en verdad buscas pelea Nena somos los mejores aunque dudes Me interrumpen, busquen bienes que les duren Que me caga que les suden Aquí en Liebre solo rifan los cabrones, maricones Si te metes con nosotros no la cuenta Estas conforme puto, culos de miedo a quien le temen Si se meten a les males que me nacen No hay por donde te me escapen Apártate de mi, este poco que te orilla Con el si perugo log y culos La 18 era rifa, piénsalo antes de que se haga tarde Eres cobarde, verás que solo habrá uno puto Lárgate a chingar tu madre Es de esperar aquel temor que te detiene La confianza que te pierde en este barrio te da muerte ¡El barrio sube!